en el mensaje, les he colocado de que no solamente les estoy dejando el cuestionario, sino que les voy a ayudar a desarrollarlo. Entonces, para esta sesión, yo les voy a ayudar a desarrollar los ejercicios, que son del 1 al 10, y ustedes van a desarrollar del 11 al 20. Vamos a empezar, por favor, espero que todos tengan su separata. Este de aquí es el ejercicio número 1. Es el ejercicio 1 de la separata. Entonces, este ejercicio número 1, como ven, es el método de Ruffini. A partir de aquí es lo que vamos a desarrollar. El ejercicio número 1 en el método de Ruffini, que es lo que coloco en la parte superior. ¿Qué números coloco en la parte superior? 2, 1, más 1. 2, 1, 1. Aquí abajo, yo ya sabes que tengo siempre que comparar esta parte que está aquí igual a 0. 2x menos 1 es igual a 0. Correcto. Menos 1 pasa a sumar. Más 1. Igual a menos 1. Ahora 2, vas a dividir. x es igual a 1 medio. 1 medio. Este 1 medio se coloca aquí. Este 1 medio lo coloco aquí. Y después, el siguiente paso es bajar, ya saben, con el método de Ruffini. Primero bajo este, 2, y luego multiplico 2 por 1 medio. ¿Cuánto es 2 por 1 medio? 2 por 1 medio, mira. 2 por 1 medio. 2. Es como decir, 2 por 1, 2. Entre 2, 1. 1, 2. Y sale 1. Ahora me toca 1 más 1. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2. 1 por 1 medio. 1, 1, 1. Aquí. Luego tienes... 2. 2. Sale 2. Entonces, a mí si me pidieran el cociente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el residuo para empezar? 2. El residuo sería 2. ¿Y el cociente? 2x más 2. Exacto. 2x más 2. Pero tú, ¿cómo factorizas el 2? Si factorizas 2, ¿cómo sale? ¿Cuál sería si es que agrupas el 2 aquí? x más 1. x más 1. Así es. Entonces, el cociente que está en las alternativas puede decir 2x más 2 o puede decir 2 por x más 1. Puede decir cualquiera de las dos cosas. Entonces, vemos las alternativas de la separata y vemos que la alternativa sería ¿cuál? En la separata que les he enviado. ¿Qué alternativa sería? La c. ¿La c? ¿Segura? Sí, creo. Ahí se dice dar como respuesta el cociente. El cociente es esto. O 2x más 2 o x más 1. Esto es el cociente, cualquiera de los dos. ¿Cuál sería el cociente ahí? La e. Muy bien. Sería la alternativa E. Perfecto. Continuamos con los ejercicios. Vamos ahora a ver el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. Ah, ya. Y antes de que me olvide, el ejercicio número 1 es muy similar al ejercicio número 11. El 1 y el 11 son muy similares. Entonces, por eso es que les he dicho que yo desarrollo del 1 al 20, del 1 al 10, y ustedes del 11 al 20 porque el 1 se parece al 11. El 2 se parece al 12. El 3 se parece al 13. Entonces están así, igualitos. Bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice 2x al cuadrado menos x más 6 entre 2x más 1. ¿Cuál es el primer paso en este tipo de ejercicio? ¿Qué es lo primero que hago? Colocar los números. Colocar los números de aquí a acá. Acá sería 2. ¿Qué sigue? Menos 1 más 6. 1 más 6. Y acá abajo comparo. 2x más 1 es igual a 0. 0. Más 1. Menos 1 sobre 2. Exacto. 2x igual a menos 1. Y ahora el 2 va a dividir. x es igual a menos 1 medio. Menos 1 medio lo coloco aquí. Menos 1 medio. Ahora, ya sabes cuál es el primer paso. Bajar. 2. Menos 1. 2 por menos 1 medio es menos 1. Muy bien. Ahora, menos 1, menos 1. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Y acá sería menos 2. Más 1. Más 1. Más 1. Muy bien. ¿Y 6 más 1? Más 7. Más 7. 7. Correcto. Ahora vamos a ver el cociente. El cociente sería 2x menos 2. ¿Y el recibo sería? 7. 7. Agrupado esto, ¿cuánto es? 2x menos 1. Menos 1. Correcto. Entonces nos piden hallar el cociente. ¿Cuál sería el cociente? La alternativa B. La alternativa B. x menos 1. Correcto. Saldría x menos 1 y dice, a ver, x menos 1, sí. La alternativa B. Entonces, como ves, el ejercicio 2 se parece al ejercicio número 12. Entonces, cada ejercicio va pegado a 1. Cada ejercicio, el 1 se parece al 11. El 2 se parece al 12. Con este mismo tipo de desarrollo vas a desarrollar el ejercicio 11 y 12. Ahora, vamos a ver los siguientes ejercicios, que son absolutamente todos de factorización. Vemos el ejercicio número 3. A ver, un segundito, lo voy a colocar en la pizarra. El ejercicio número 3 dice, m, y, menos m, z. El del costado dice, al cubo por menos a cuadrado por 10. A ver, ¿a quién agrupó aquí? Las m. M, y, menos z. Sería m por y, menos z. Así es, correcto. ¿Qué alternativa sale? La alternativa A. Sale la alternativa A. Muy bien, la alternativa A. ¿Aquí? Las A. ¿A grupo A cuadrado o al cubo? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Y adentro del paréntesis qué me queda? A, K, menos y. A, K, menos y. Muy bien. ¿Qué alternativa, Marco? La alternativa B. La alternativa A, K, menos y. Así es, la alternativa B. Muy bien. Paso al siguiente ejercicio. Me dice, a ver, voy a borrar estos. El siguiente ejercicio dice, a ver, un segundo. 2AB, menos 4AB cuarta, más, no, menos 6A cuarta B cuarta. Así está el siguiente ejercicio. ¿Qué agrupo ahí? Las AB. AB. Ahí es algo que se puede agrupar con los números. Todos tienen mitad. Todos tienen mitad. Se pone 2. Entonces, dentro del paréntesis, ¿qué me quedaría? El primer número se repite. Sería 1, menos. AB. 4 entre 2. 2B. 2B al cubo. Acá es B4 y acá es B1. ¿Cuánto sale? B cubo. Cubo, correcto. Menos. 6 entre 2. 3B. Acá tienes A cuarta y acá tienes A1. A cubo. A cubo. ¿Qué más? B cubo. B cubo. Correcto. ¿Qué alternativa, Marco? La alternativa A. ¿La alternativa A? No, no, no. Segura, segura. La alternativa B. La alternativa B. Muy bien. Saldría la alternativa B. La C también se parece, profe. ¿Ah? La C también se parece. Sí. La cámara parece que otra vez está borroneando, ¿no? A ver, un segundito. Sí. ¿Se sigue sin ver? Se sigue sin ver, ¿no? Sí se ve. Sí se ve. En el mío parece que se borronea. A ver, vamos a ver el siguiente. El siguiente sería el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 parece un poco más extenso, pero por ejemplo dice así. X más Y más Z más B doble por, no dice, A cubo. Por A cubo más... ¿Cuál es la A, profesor? Acá es quinta, ¿no? Quinta. Quinta con quinta. Aquí dice X más Y más Z más B doble. Y afuera del paréntesis dice B más C. Profesor, sale la A. ¿Qué agrupa ahí? Las X más Y más Z más W. Así es. ¿Por? ¿Cuánto sería? A la quinta menos B más C. ¿Menos? B más C. Sí, aquí es menos. No, no es B más C. Entonces, ¿qué sería? ¿Menos? B más C. B más C. Esto de acá menos está tomando a todo esto de aquí. Es decir, este negativo toma todo lo que está aquí. Entonces, sería menos B. Entonces, sería B menos C. Menos B menos C. Correcto. Sería menos B menos C. ¿Qué alternativa entonces podemos matar? La alternativa B. Correcto. La alternativa B. Vamos a ver el siguiente problema. El número... Ya estamos en el número 7. BM cuadrado. BM cuadrado más BM cuadrado. Dice más AM cuadrado. Dice más AM cuadrado. ¿Ok? ¿Qué puedo agrupar ahí? Las M con las M y las N con las N. Podría hacerlo así, pero ¿qué te parece mejor así? Agrupo las letras B. Me queda M cuadrado más N cuadrado. Y acá, ¿qué agrupo? Las letras A. Me queda M cuadrado más N cuadrado. ¿Qué se agrupa en esto? Bueno, ¿cómo sale esto? Profesor, no veo. ¿Ahí ves? No veo. Se borra la imagen, ¿no? De mi cámara. Sí. Ahora, ¿se ve? Sigo siempre. Ya veo, ya veo. Sí. Entonces, ¿qué se agrupa aquí? Las M es más N. Ajá. Sería así, mira. M cuadrado más N cuadrado. Más N cuadrado. B más A. B más A. Correcto. O A más B, que sería lo mismo. ¿Qué alternativa marco? La B. La B. Marco la alternativa B. Muy bien. Vamos a la pregunta número 8. En la pregunta número 8, yo puedo observar en la pregunta número 8 que me dicen X al cuadrado, M al cuadrado, más Y al cuadrado, M al cuadrado, más Y al cuadrado, T al cuadrado. X al cuadrado, T al cuadrado, ¿no? Así es. Así sería el problema número 8. Entonces, en el problema número 8, a ver, un segundito. En el problema, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. En el problema número 8, lo que yo hago es agrupar las X. Agrupo X al cuadrado en el primer bloque y me queda cuánto? ¿X? Ajá, agrupo aquí, solamente en este primer bloque, aquí nada más. Agrupo X al cuadrado y me queda... M al cuadrado, T al cuadrado, más T. M al cuadrado más Y al cuadrado. Y en el otro lado agrupo las Y al cuadrado. Y al cuadrado, M al cuadrado, más T al cuadrado. M al cuadrado más T al cuadrado. Correcto. M al cuadrado más T al cuadrado por X más Y. M al cuadrado, más T al cuadrado, por X al cuadrado, más Y al cuadrado. ¿Qué alternativa saldría? La A. ¿La A, segura? Sí. ¿Está segura? A ver, ¿no? Sí, correcto, es la A. Muy bien. M... No, no es la A. Fíjate bien. No es la A. Fíjate bien. Mira, acá dice M al cuadrado más T al cuadrado. La B, la B, la B, la B, la B, la B. La B. Es la alternativa B. Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta, la penúltima pregunta del día de hoy. Tenemos la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice AX menos... Menos AY menos CX, dice más CY más BX, más BX menos BY. Entonces, este ejercicio lo puedes agrupar de dos formas. Puedes agrupar las A's, puedes agrupar las C's y puedes agrupar las B's. O puedes agrupar todas las X y puedes agrupar todas las Y's. Yo recomiendo agrupar todas las X, porque esto de acá me da un plano más largo. Acá tengo este, aquí tengo este y aquí tengo este. Si agrupo las X aquí... Profesor, la S no es, es 9X. ¿Ah? Es 9X, es que usted la había puesto en la BY. Ah, ya, 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 claro, era acá, era acá. Entonces, ¿cómo se vería ver si pongo mi paréntesis? Para X, para los que acabamos de escalar. Sería X, A menos C... Menos C más B. Así es, correcto. Y en el último plano, yo le pondría menos Y. Menos Y, ¿cuánto sería aquí? A más C más B. Es A, este es positivo, y acá es negativo, así que aquí tiene que ser negativo. Porque recuerda que más entre menos es menos. Bueno, entonces tengo también la C, y tengo más B. Más B. ¿Cómo se agrupa esto? Ah, ¿cómo se dice? Menos B por X menos Y. Y ya está agrupado. ¿Qué alternativa sería? ¿Qué alternativa nos saldría? Para esta pregunta, A más B menos C, por X menos Y, nos saldría la alternativa, la letra B. ¿Ya? Vamos a ver la última pregunta. La última pregunta del día de hoy. Dice X al cuadrado... X al cuadrado... Disculpe, mi hermano está aquí, se me rinche. Así es, X al cuadrado más X más 8. Entonces, como les dije ayer, esto de acá se puede separar multiplicando dos números, pero tiene que coincidir con el del medio. Entonces, X al cuadrado yo lo separo X por X. Aquí tengo 8, lo puedo separar en 4 por 2, pero 4 más 2 no me va a dar 9. Entonces, lo puedo separar en 8 por 1. 8 por 1, si la suma me da 9. Más 8 más 1 sí me da. Entonces, sería más 1X. Más 8X sería igual a más 9X. Eso sí coincide. Entonces, ¿cómo se vería mi paréntesis? A ver, dictame. X más 8 y X más 1. Por X más 1. Correcto. Así es como se vería entonces mi paréntesis. Como ven, como les dije, los ejercicios que hemos desarrollado el día de hoy, los 10 ejercicios que hemos hecho, se desarrollan, no hace falta desarrollarlos en la separata, pero lo que sí me tienen, o sea, solamente márquenlos nada más, del 1 al 10, pero lo que sí me tienen que enviar es del 11 al 20. Eso sí me tienen que enviar. Los ejercicios del 11 al ejercicio 20. Eso sí, por fuerza, me tienen que enviar para la clase, para el día, tienen hasta el día domingo. ¿Ya? Tienen hasta el día domingo, para que me puedan enviar los ejercicios. Envíenme, por favor, los ejercicios hasta el día domingo. Nada más que indicarles, solamente para los que han ingresado un poco tarde, traten de revisar la grabación. De todos modos, yo les dije que se conecten a las 9 de la mañana. Ya saben que las clases no empiezan a 9 y 20. No me conecté a las... Obviamente, como es ahorita a 9 y media. Las clases empiezan a... Y ya por eso, ya he desarrollado los 10 ejercicios, revisen la grabación. De todos modos, les dejo la indicación, como les he dicho a los que han ingresado temprano, el ejercicio 1 es igual al 11, solamente con signos y números cambiados. El 2 es como el 12, el 3 es como el 13, el 4 es como el 14, y así sucesivamente, hasta el 10, que es muy parecido al 20. Entonces, el trabajo que ustedes me tienen que enviar es del 11 al 20. Eso es lo que ustedes tienen que enviar, del 11 al 20. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Ya saben, ya. Tienen hasta el día domingo para enviarme los ejercicios del 11 al 20. Recuerden que las notas que yo les coloco como práctica calificada es justamente este valutario. Yo no les estoy colocando prácticas que... Así hay profesores que les están mandando formularios para que ustedes marquen. Yo no les estoy mandando eso porque les mando los trabajos que hacemos con las clases diarias. Pero el trabajo que yo les califico como práctica calificada es este valutario que les envío. En el caso de álgebra, se los estoy enviando hoy. Y en el caso de geometría, se los estoy enviando el día de mañana. Ya, el día de mañana también tenemos otro valutario. Así que traten de conectarse en la hora. Ya, traten de mirar el reloj. Esta es la hora. Ya me toca con el profesor Ryan. Mañana nos toca clases. Si no me estoy equivocando. Mañana nos toca... A ver, déjenme ver... Mañana nos toca... A ver, mañana nos toca... ¡Giometría! Mañana nos toca a las 10 de la mañana. Mañana nos toca a las 10 de la mañana. Iniciamos supuestamente la clase a las 9.45. Pero a las 10 de la mañana ya tienen que estar ingresando para iniciar el valutario. Yo les recomiendo que mañana sean mucho más puntuales. Porque el valutario de álgebra, si bien es cierto, las únicas preguntas que estaban un poquito pesadas, en las que he desarrollado ha sido la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 10. Porque el resto es factorización por agrupación. El resto ha sido puro factorización por agrupación. Lo mismo vas a encontrar en las preguntas que tú debes desarrollar. Que son las preguntas 11 y 12. Y la última pregunta, las dos primeras, 11 y 12, son preguntas de método de Ruffini. Y la última pregunta es factorización por aspa simple. El resto de preguntas, la 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, son para factorizar. Para factorizar desde números pequeños hasta números más grandes. Pero recuerda, como te digo, que el ejercicio 11 se parece al 1. El 12 se parece al 2. Así que si no encuentras una guía de repente, te confundes de repente en cómo desarrollar el ejercicio número 11, verifique el ejercicio número 1 en esta grabación, porque está muy similar. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda está ahí? ¿Alguien no le ha quedado claro algo? ¿Todo claro? ¿Alguna duda con alguno de los ejercicios? Revíselo de una vez. A ver si es que hay alguna duda en alguno de los ejercicios. Por favor. Bien, sí, veo. Algunos dicen que está sencillo. Sí, los veo en el chat. Me están diciendo algunos que está fácil. De todas formas, como les digo, el plazo es hasta el domingo. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo. Eso sería todo el día de hoy. Espero que hayan podido... Espero que hayan podido comprender los ejercicios. Recuerden que está sencillo. Esta semana estamos trabajando valotarios. La otra semana tenemos una clase normal, pero esa clase, como les dije, no entra dentro de los ejercicios que estamos desarrollando hoy. Para su examen solamente viene valotario nada más. No viene otra cosa. Bien. Espero sus respuestas hasta el domingo. Ya tienen hasta el domingo para enviar sus respuestas. Espero haber sido claro con eso. El día domingo es el plazo final para que ustedes envíen sus respuestas. Muy bien. Ya está segundo de cerrarse el Zoom. Les deseo mucha suerte. Envíen sus ejercicios. Preferiblemente, háganlo en el cuaderno. Preferiblemente. Si pueden, háganlo en el cuaderno. Si no, también pueden imprimir la hoja y lo pueden desarrollar al costado. Pero si lo vas a imprimir, pega la hoja en el cuaderno. No me envíes una foto de una hoja suelta. Si lo vas a imprimir y lo vas a pegar en tu cuaderno, también es lo mismo. Pero ya sabes, ya, pegado en el cuaderno. Muy bien. Eso sería todo. La próxima semana les estoy haciendo llegar todos sus trabajos. En Semana de Evaluación yo envío todos los trabajos que les han faltado. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Hasta luego y que tengan muy buenos días. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!